Arranca la dieta después de este informe, porque venimos altos en azúcares, en grasas, en sal y en impuestos. Comenzó el cobro de 10% adicional a los alimentos ultraprocesados, por ejemplo en la tienda de Don Marco, donde el pedido de hoy llegó más caro. Subió salchichas, subió paquetes, prácticamente todo está subiendo. A la lista súmele casi todos los alimentos que vienen empacados o precocidos, porque van a llevar el impuesto y los dulces que no se comió de Halloween. Además tengan en cuenta que varios de los ingredientes de sus platos favoritos llevan al impuesto, por ejemplo la salchicha del perro, la carne de la hamburguesa, el salami de la pizza. Y aunque el pan oficialmente no está en la lista, el churro tampoco, en este local ya están pensando en subirlas. Eso es que miran en los ingredientes, usted ve el pan, usted ve una sola cosa pero lleva varios ingredientes, varias elaboraciones, los servicios más caros, el gas más caro. Tampoco es que el mundo se vaya a acabar por este impuesto porque usted va a poder seguir comiendo cosas muy ricas. De carne fina 15 mil la libra y pues milanesa 12 mil la libra. Súmele el pollo, los huevos, el pescado, toda la variedad de cosas frescas que venden en la tienda, como las frutas, pero sobre todo las verduras. Pero si ustedes no son muy fit, yo les voto el dato de cosas que van a poder seguir comiendo con total impunidad. Por ejemplo, la mayor parte de los dulces tradicionales quedó por fuera y ustedes pueden seguir comiendo sin piedad salchichón y butifarra. Además, tengan en cuenta que los tamales, los buñuelos, la fritanga, la lechona, todas esas cosas, si se hacen directamente en el restaurante, no se consideran preparación industrial y no pagan nada. Gracias. 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 Gracias.